Hola a todos, acá en MasamuneTV. Bienvenidos a un nuevo episodio en el desplay del Fallout 4. El día de hoy quedamos pendientes, ¿se acuerdan que había quedado pendiente de activar el Liberty Prime? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a activar a este robot gigante. Así que vamos a activar al robot. Tenemos los honores, así que vamos a apretar el conmutador de transferencia de energía. ¡Vamos! ¿Qué sucede? Proctor Ingram Ah, tengo que subirme al robot y colocar el agitador. Vamos subiendo, vamos subiendo. Ahí está. Tenemos que bajar ahora. Super Ninja. Y tenemos que activar al robot. Liberty Prime. Ahora sí. Fusión Core. Reinitializado. Liberty Prime. Full System Analysis. All Systems, nominal. Weapons, art. Mission. The destruction of any and all Chinese Communists. Ha ha ha. Not cheater. Probabilidad de la victoria de la China. Impossible. ¿Tenemos que seguir al Liberty Prime? Vamos a destruir el Instituto con nuestro super robot ¿Y nadie más me acompaña? No 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 Está bueno el sniper Le tiró la media bomba Yo te despejo el camino Oh, adición, necesito cambiar el arma No me sirve el sniper La escopeta, vamos No, tampoco escopeta Uy, me compre puro sniper Uy, ¿cómo cruzamos acá? Se va a tirar el agua Oh, y yo Me dejó botado Lo tengo que seguir Oh, radiación Necesito otro ¿Dónde está? Es el... Rad... Me debería dejar subirme arriba ¿Dónde está? Brito ¡Mueran! ¡Sintes del Instituto! ¡Bombardeado! ¡No hago muy poco daño con esto! ¿Qué sucede con mi arma? Y ahora sí. ¡Meta bombas nucleares! ¡Vamos! ¡Liberty Prime! ¡Meta bombas nucleares! ¡Por lo menos me dan balita! ¡Vamos compañeros! ¡Oye! Parece que mi arma está... pero muy mala. ¡Freno de boca! ¡Y esta! ¡Esta se ve mejor! ¡Es más arcaica, bro! ¡Ja, ja! ¡Rindió tributo a los caídos! ¡No! 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 no hay caso todas mis armas hacen super poca estoy casi muerto algo estoy haciendo mal no se democracia es truth comunismo es death nice vamos a mantener a distancia no me voy a tratar de matarlo a distancia no veo nada se lo echó de un bombazo hay que soy animal no sefi que estás haciendo donde está el bemon donde quedó oh no lo veo donde quedó a lo mejor se desintegra ahí está oh lo agarró miren oh se lo echó vieron como mató al bemon fue extraordinario lo agarró y después lo hizo que pasó que pasó que pasa quien me está atacando no se no lo veo ah no se no se no se que ocurre no se que pasa abajo en Liberty Prime comunista target acquired la ¿Dónde tiene que ir este tipo? Deberían salir más bonos. Quiero más acciones. ¿El presidente Cheng? ¿Qué son esos rayos? ¿Por qué no les pega? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no le pego los snipeazos? ¿Qué sucede? Uy, si le estaba disparando súper bien los tiros del sniper. No estoy de acuerdo. Está disparando súper bien. ¿Qué viene ahora? Defiende a Liberty Prime. ¡Gracias! 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 Subterranian threat. E-sculptor detected. Obstructural depth. VAR VETAOS. Opposition. ¡Gracias! 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 All personnel should move to minimum safe distance. Embrace democracy. Or you will be eradicated. ¡Gracias! ¡Gracias! Está haciendo el hoyo en el suelo, grande Liberty Prime Lo único malo es que me está Oh, se abrió el hoyo al instituto ¿Tengo que entrar? Oh, me tiré a la mala nomás Vamos, Sefi Me va a tocar matar a todos los que están adentro Por suerte saqué a la doctora Lee antes Oh, trofeo de plata ¿Qué es esto? Un circuito La opción nuclear Habla con Maestre Maxson Maestre, ¿qué pasa? Vamos a hacer esto rápido y preciso Vamos a hacer esto, Paladin Necesitamos la clave ¿Hay un estimulante? ¿Y aquí? Nada Justo la entrada Ha llegado el fin del instituto Ahora sí que no se salvan esto Vamos a traer la paz Vamos a traer la paz Al Boston devastado No, era más que esto Hermoso Hermoso Justo Vamos, Sefi Voy a dejar esta arma Para los enemigos Más potente Y aprovecho de quitarle las balas Muere 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 ¿Qué te crees? Yeah, yeah Mentita Venga Venga Para acá Aspirante Sígame ¿Qué hay aquí? Activar Secuencia de prototipo Unido 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 Sle everything Unido ¡Vamos! 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 Una trampilla ¡Vamos! Esa musiquita como de espera ¡Vamos hermano! ¡La hermandad! ¡Síganme! ¡Síganme! Biosciencia del Instituto Pero no estaba tan destruido ¿Se habrán arrancado estos desgraciados? ¿Se imaginan? ¿Se arrancaron? No hay nadie No voy a andar matando a estos tipos ¡Ahí hay un Terminator! Ayúdenme amigos Carne de gorila sintética Eso, necesito ¡Celdas de fusión! ¡Ya hay buses nerviosos! Tengo que recuperar munición Tengo que recuperar munición ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Ya, hemos llegado Ya estamos en el interior Tenemos que encontrar a nuestro supuesto hijo Yo no creo nada Ahora sí Ahora sí podría usar Aline Tiene cualquier aumento ¿Por qué? ¿Por qué no le llega la bala? No entiendo por qué no le llega la bala ¡No entiendo por qué no le llega la bala ¡No entiendo por qué no le llega! No entiendo por qué no le llega no sé, tengo la impresión que no hago daño con el sniper es como que es muy lento ya, tengo que subir entonces para ir a anularlo desde la oficina del director no hay problemas queridos compañeros subí de nivel, ah ya subí de nivel, ah ya subí un comando, vámonos hay un ascensor seguramente va a tener unas palabras con mi cabro chico que ya no es cabro chico búster la quinta ¿de dónde me está hablando? hay una foto ahí, a ver activemos la computadora, a ver qué pasa activar protocolo de evacuación en hora de bloqueo de maestro de seguridad bien hecho Paladin parece que un camino debe ser claro para el reactor y estoy feliz de reportar que los renforcimientos han llegado tengo que bajar o subir bajemos, a lo mejor el reactor está abajo oh, está buena esta pistola eh tira como bolas de plasma ah, pero tengo pocas balas eh acá está aquí está el sistema avanzado donde está la doctora Lee ahí está el reactor oh ah 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 Reactor del instituto, vamos Si hacemos una fusión nuclear explota todo Ah, pues yo también exploto, ¿no? No, mejor no Voy a poner una bomba de tiempo Hermoso Oh, de verdad que estamos cerca de un reactor Necesitamos ese, ese ítem especial Eso, RAD X Y vamos a cambiar la arma porque tengo pocas balas de ese, de esa arma Escalpelo, bandeja Coloca la carga de impulsos, oh, ya Tengo que revisar bien, a lo mejor hay un cabezón aquí que no puedo encontrar de ninguna otra forma Sueña, Sefi Something's out there Over here, over here Oh, oh No, no No puedo atravesar la maldita escalera Sube Sefi sube Sube Sefi sube sube Te tiraste te tiraste Me la gano el que estaba abajo Cartucho cartucho Encontré como una especie de cuchillo Misil La contraseña Queso que brilla Habia uno que era especial Ya tengo la contraseña Asi que me destruyo Encontré que los institutos paguen por sus crimes Encontré 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 Nuestra misión está completa Necesito que nos transporte de aquí Oh Oh Hicimos la de Terminator Hermoso Encontré 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 Proctor Ingram Es hora de nos transportar Desculpe, Elder Me gustaría Pero... Bueno... Este niño apareció Se trata de ser el hijo de Paladin, señor ¿Qué? Por favor, padre No... Bien, Ingram Encontré Espere un segundo No te habías hablado con el niño No vas a dejarlo aquí, ¿no? No, no me dejes aquí Quiero ir con ti No vas a ir de cualquier lugar conmigo No eres mi hijo Pero no puedes simplemente me dejar aquí No quiero morir Por favor, pensadlo por un segundo No vas a dejarlo aquí No eres un clon raro No eres Sean No eres Sean No eres Sean No eres Sean Eres un robot Me hace pensar que eres real ¿Eres simplemente me dejar aquí? No lo crees ¡Te odio! No te odio ¿Qué hay contigo, robot? Bien, Ingram ¡Fuera! Espere Espere ¿Puedes decirme que te dejaste a ese niño aquí para morir? ¡Es tu hijo! ¿Qué sabés tú si es mi hijo o no? Es un hijo, Ingram No es realmente mi hijo ¿Estás mentira? ¿El Instituto hace sentido que parecen como... niños? No sé ni qué decir excepto que merecen lo que viene a ellos Estás listo de ir, entonces ¿Estás listo? ¿Estás listo de ir? ¡Absoluto! ¡Vamos de aquí! ¡Tú tienes, Paladín! Estoy enviando a ti al sitio de detenación Voy a poner el relé para enviar el último de nosotros a la Pridwen y asegurarse que todos están fuera Cuando el reactor se descarga, este lugar va a ser nada sino que un cráter de lluvia lluvia ¡Tú debería ser un sitio! Parece que tu trabajo aquí está terminado, Paladín ¡Por favor, Padre! ¡No te... ¡Puscríbete al canal! ¡No te... Oh, me asustó jajajajajajajajajajaj ¡Qué papáni! ¡Qué ocho cuarto! ¡Chao nomás, robot! ¿A dónde me enviarán ahora? Ah, de hora que volvemos la nave de la hermandad ¡Adiós, instituto! ¡Hora, vea! ¡Explosión! ¡Harto tenka el efecto, sí! Me hubiera imaginado una explosión más espectacular ¡Adiós! 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 con el maestre Maxon. Oh, ¿quedan más misiones? La opción nuclear, trofeo de plata. Cualquier experiencia, no. Podemos haber liberado la Comunidad, pero nuestro trabajo... Volvamos entonces a la nave, a ver qué pasa. ¿Seguirá la historia o ese será el final? Se ha iniciado un nuevo amanecer. Vamos a ver, a ver. A lo mejor nos queda todavía el let's play. ¡Vamos! Pero después de haber destruido al instituto, ¿qué más queda? ¿La dominancia absoluta de la hermandad? Me gustaría ver qué pasa si me hubiera aliado con el ferrocarril o si me hubiera aliado con el instituto, ¿se imaginan? De haber sido otro final. Si me lio con el instituto. Para jugarlo de nuevo. ¡Eh, jale! No. Siento en la habitación importante. Si. Todo el sinn- Un encuentro muy rico con el poder de nuevo. ¿Dónde está? Es nuestra esperanza que continúe serviendo con el Brotherhood y ayudarnos con eradicación de estos peligrosos. Claro, Capitán. Muy bien, Paladin. En la luz de tu servicio, Capitán Kells y yo both sentimos que mereces un reconocimiento para tus contribuciones. Sentinela. ¿Quién seré el único Sentinela en el Brotherhood? En nuestra división? Sí. No ha habido un Sentinela que me ha servido durante muchos años. Es una posición que comandó un gran gran honor y respeto. Así que no me lo agradezco. Gracias, ambos. Estoy muy honrado. El honor es nuestro. Entonces, Sentinela, por la primera vez desde que nos hemos conocido, no tengo órdenes para ti. Desde este momento en adelante, vas a decidir cuáles misiones que llevas, y cómo nos guiarán. Capitán Kells y los personales de la Policía de Cambridges. Todavía tiene muchas operaciones para que llevas. ¿Dónde vas desde aquí? Es up para ti. Ad victorio, Sentinela. ¡Oh! Parece que hemos completado el juego. Ahora quedamos como liberados para hacer todas las misiones que queden y todo lo demás. Bueno, me hubiera gustado algún final así con los créditos o cosas así, pero al parecer eso no va a ocurrir. Superstructure, Integrity, Green. Hull Plating, Stable. Bueno, queridos compañeros de aventura, ha sido un honor haber jugado este juego y que ustedes me hayan acompañado en el proceso. Seguramente seguiré haciendo otras misiones o a lo mejor empezaré de nuevo el juego con otro build, con otro tipo de personaje, me aliaré con otra facción y haré otras cosas. Si considero que algo merece la pena agregar, lo pondré en el xplay así como algo extra, algo a continuación. Que estén super bien, cuídense, espero les haya gustado la historia del Fallout 4. Nos vemos pronto acá en MasamuneTV. Chao y gracias por el apoyo.